Hola señores, el tema que vamos a elaborar ahora, a abordar ahora, es el pueblo judío cuando estuvo en Har Sinai, en el monte Sinai. Entonces, hay muchos versículos que describen el nivel espiritual que el pueblo judío alcanzó en ese escenario que es muy difícil de concebir, imaginar qué sucedió allá. Entonces dice ahí la Torah que el pueblo judío alcanzó el nivel de percepción pura de la realidad. La Torah dice, Dios, en ese momento tan sagrado, nos hizo ver que aparte de él, no hay nada en la creación, en todo lo que estamos viendo, que hoy en día nosotros lo estamos percibiendo como una realidad que no tiene nada que ver con lo divino, una realidad física, en el momento de recibir la Torah, el pueblo judío vio que lo único que hay es Dios. Otro versículo que indica lo mismo es, el pueblo judío en ese escenario, vieron las voces. Las voces, bueno, hoy en día no tienen sentido, o sea, muy difícil de comprender qué quiere decir que vieron las voces. Pero una cosa quiere decir que vieron la palabra divina. Cara a cara Dios habló con nosotros. En el Kriat Yamsub, cuando el mar ojo en el mar se partió, entonces dice a los Midrashim que vieron ahí lo que Yehezkel Anabí no vio, o sea, un nivel mucho más alto. Ahora la pregunta que cabe que constar aquí, ¿qué en realidad vieron? ¿Cómo se puede ver lo espiritual? O sea, es muy difícil de imaginar qué vieron, qué vieron. Entonces, lo que les voy a decir ahora va a ser como ilustración para tener una idea. Y la idea es la siguiente. Cuando yo tengo un edificio, o sea, estoy aquí, por ejemplo, en este cuarto y quiero buscar el plano de este cuarto, de ese edificio. Y hay diez arquitectos que me ofrecen, cada uno viene con su plano, cada uno dice, por favor, señor Toledano, ese es el plano de ese edificio. Y obviamente me ofrecen diez planos diferentes. ¿Cómo voy a concluir cuál de los diez fue en realidad el plano, que sobre ese plano fue basado, fue construido ese edificio? Muy sencillamente. Voy a buscar, o sea, voy a medir las dimensiones del cuarto y voy a buscar en las mismas escalas el dibujo, o sea, el plano que ahí guarda, ¿cómo se llama? La correspondencia, si aquí hay una pared, ahí hay una raya, si aquí hay una puerta, pues ahí hay un espacio vacío, etcétera, etcétera. Si veo que corresponde, quiere decir que este plano fue el plano que sobre él fue construido el edificio y uno de los otros nueve. Ahora bien, tenemos el cuerpo humano que fue creado y tenemos que buscar el plan, porque obviamente hay aquí un plan, hay aquí una estructura muy, muy precisa, sumamente compleja. Ahora, tomen solamente en cuenta que una célula, una célula es más compleja de un avión 747. O sea, tiene más componentes que un avión 747. O sea, es un diseño increíblemente complejo y obviamente hay aquí un plan. Ahora, ¿cuál es el plano de esa estructura, que es nuestro cuerpo? Según Hachamim, según la Torah, el plano es la Torah, la Torah es el plano de la creación. Entonces, yo quiero saber si en realidad ese es el caso. O sea, no es que Hachamim lo dudo, pero lo mío, lo que estoy haciendo, en la búsqueda que estoy haciendo, el resultado o el libro que estoy escribiendo, va dirigido en realidad a gente que no cree en nada. ¿Ok? O sea, entonces uno los puede decir, mira, así es porque la Torah lo dice, porque hay mucha gente que no cree en nada en la Torah, pero no es necesario la fea que es innecesaria. Tenemos la pura lógica. Entonces, igual como el ejemplo que les dije anteriormente, del plano del edificio que estoy buscando entre los diez planos, ¿cuál en realidad, sí, entre ellos fue el plano que sirvió a los constructores cuando construyeron el edificio? Y la respuesta, o sea, puedo llegar fácilmente a la conclusión. Esta misma idea, ¿sí? La voy ahora a utilizar para buscar el plano, ¿sí? El plano real que sobre él está basado este cuerpo. ¿Qué quiere decir? Voy ahora a utilizar, voy a enfocar en un cross-section, en una evidencia, en un corte anatómico en el cuerpo, y voy a buscar a dónde, o sea, a dónde se encuentra la explicación, el por qué está formado de esta forma. ¿Sí? Porque yo, como dije en las sesiones anteriores, si yo quiero saber por qué hay aquí una pared y no allá, entonces lo tengo que preguntar al arquitecto. Y el arquitecto aquí es Dios, pero no Dios abstracto. ¿Es la Torah? Porque la Torah para nosotros es Dios. La Torah, dice el Zohar Akadosh, Kucha, Brihu, Torah, Ikre. Akadosh Buhu se llama Torah. ¿Por qué? Porque la sabiduría que yo encuentro en la Torah es su sabiduría, no hay otra. Ok, entonces, el fenómeno que voy a hablar ahora, que ya lo mencioné en una charla por lo menos anteriormente, es el hecho que la persona utiliza sus ojos para ver y uno de los elementos que hay en los ojos es la pupila. La pupila es, no es en realidad, no es algo que existe, es un agujero, ¿sí? Pero la pupila es ese vacío que permite la luz exterior penetrar en el ojo, ¿sí? Será absorbida por los receptores en la rétina y luego de alguna forma que nadie comprende exactamente cómo, luego yo veo. Ahora, esta pupila tiene, puede estar, puede agrandarse o puede achicarse. Cuando hay mucha luz, entonces, la pupila se tiene que achicar, ¿sí? Para que no entre mucha luz al ojo. Y cuando hay poca luz, lo contrario, se tiene que agrandar para que mucha luz entre y yo pueda ver incluso en la oscuridad. Ahora bien, hay, o sea, que la función de la pupila es regular la cantidad de la luz que entra al ojo. Hay dos, dos nervios que se encargan de esas dos funciones. El nervio que se encarga de abrir la pupila, ¿sí? Cuando hay poca luz y el nervio que se encarga de cerrarla cuando hay mucha luz. El nervio que se encarga de la visión diurna, o sea, durante el día que hay mucha luz, es un nervio que va directamente del cerebro al ojo. El nervio que se encarga de la visión nocturna, cuando hay muy poca luz, es un nervio que su trayecto es, aparentemente, no tiene ninguna lógica. Es un nervio que origina en el cerebro, ¿sí? Baja hacia el cuerpo en la columna vertebral, en la altura del pulmón del corazón, sale de la columna vertebral hacia afuera, rodea una arteria del corazón, vuelve a subir hacia la cabeza, penetra de nuevo al cráneo y luego sale al ojo y abre la pupila cuando hay poca luz. Si yo voy a preguntar a un diólogo, por favor, según tu entender, según todos los estudios que hiciste, ¿cuál es la idea? ¿Por qué este nervio no es igual al otro que va directamente del cerebro al ojo? No me va a poder, o sea, en realidad no hay ningún chance que me ofrezca la explicación. Máximo, lo máximo que va a poder decir, mira, así es porque el ADN está programado de tal forma, obviamente no es una respuesta, porque si eso, si en eso se va a concluir toda su respuesta, y lo voy a preguntar, querido biólogo, ¿y por qué el ADN está configurado de tal forma? Aquí obviamente ya se van a terminar sus respuestas. Sin embargo, sabemos, como dije anteriormente, tenemos que buscar la explicación, preguntárselo al arquitecto. ¿Y quién es en este caso el arquitecto? El creador. Entonces vamos a preguntar al creador por qué. Y cuando me refiero al creador, me refiero a su sabiduría. ¿Y cuál es su sabiduría en la Torah? Entonces quiere decir que en la Torah tiene que existir la explicación de este fenómeno, el por qué. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la Torah al respecto. Entonces, cuando empecé este tema, empecé con lo que dice la Torah, que había un momento en la historia que el pueblo judío vio que lo único que existe es Dios. En realidad había otro momento en la historia que sucedió igual. Ahí no se hablaba del pueblo judío porque todavía no existía. Es Adama Rishon antes de pecar, la primera persona. Esta persona antes de pecar, que no era una persona en realidad, no me voy a meter en el tema, pero en fin, la Torah lo describe como Adama Rishon. Adama Rishon antes de pecar, él vio que el mundo no es físico. Pero, él vio, lo físico, que para nosotros es opaco porque yo no puedo ver más allá de la pared, para Adama Rishon no existía. Él veía de un extremo al otro. Él veía un mundo espiritual. Entonces, dos momentos en la historia que la apariencia física se eliminó o desapareció y de repente apareció una realidad que no fue física, una realidad espiritual, que es lo divino. Después de él, o sea, Adama Rishon, o sea, esa percepción no duró mucho tiempo, sabemos que pecó. Y la pureza que tuvo el pueblo judío, la percepción pura en el momento de recibir la Torah en el monte Sinaí, también lo perdieron, lo hemos perdido en el pecado del becero. Pero la Torah nos dice que hay una forma, que podemos hacer algo, o sea, que si hacemos ciertas cosas, podemos recobrar, tener de nuevo la percepción pura de la realidad. ¿Cómo se puede lograr tal tarea? Entonces dice la Torah lo siguiente. Y según el Zohar HaKadosh, en este precepto se sumen todos los preceptos de la Torah. O sea, todos los preceptos de la Torah nos llevan a que la persona adquiera, que esté en estado de cumplir el precepto siguiente. La persona tiene que saber. O sea, adquirir conocimientos. Y luego, internalizarlo en el corazón. ¿Qué tiene que estudiar y saber, internalizarlo en el corazón? Que Dios, que está fuera de la creación, que está también inmanente. Que Hashem va el Okim, el Dios trascendental, Yudke Vavke. Y el Dios inmanente, el Okim. No hay aparte de eso nada. La trascendencia está presente en la inmanencia. Para él no hay diferencia entre lo más allá de la naturaleza y la naturaleza. Porque él rellena todo. Hay un pasuk, un versículo en Yermiyahu, que dice, Yo lleno el cielo y la tierra. O sea, no hay ningún punto en el espacio que ahí no está presente lo divino. Entonces, otra vez, para que la persona pueda tener esta percepción, ¿qué tiene que hacer según la Torah? Ve a data, estudiar. Pero obviamente estudiar no es suficiente. Esab. Sabemos que Esab tenía los mejores rabinos en el mundo. Abraham y Yitzhak. O sea, mejores rabinos que esos, no podemos ni imaginar. Sin embargo, Esab era Esab, o sea, no cumplía nada. Y sabemos de los jajamim. Que la cabeza de Esab está enterada en Merata Majpelah, con los patriarcas. Su cuerpo, sin embargo, no. ¿Por qué? Porque en la cabeza lo tenía todo claro. Pero en su cuerpo, él no cumplía lo que él sabía. Había una brecha, ¿sí? Un abismo entre lo que él sabía y lo que él cumplía. Por lo cual, su cabeza está enterada en Merata Majpelah y su cuerpo no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer otra vez para tener de nuevo esta percepción pura? Estudiar e internalizarlo en el corazón. O sea, preocuparnos que el corazón sigue, siga el camino de la lógica. Lo que la lógica dicta, el corazón lo lleva a cabo. ¿Qué es el cuerpo? O sea, no solamente es suficiente, no es suficiente estudiar, sino también hay que implementarlo, cumplirlo. Si la persona lo hace en full, o sea, sin ninguna excepción, conoce toda la Torah, entre comillas, y cumple todos los mitzvot, también entre comillas. Porque en realidad dice el rey Salomón, en Tzadik Baretz, Ashe Yasset Obodifta, no existe una persona que solo haga el bien y no peque. Pero, en principio, en teoría por lo menos es posible, así nos dice la Torah. Entonces, si hubiera una persona que hubiera podido cumplir este precepto hasta el final, esta persona hubiera tenido de nuevo, obtenido de nuevo la percepción pura de la realidad. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Torah. Entonces, otra vez, ¿cuál es la condición para tener esta percepción? Estudiar, conocer la Torah a fondo, y llevarlo a cabo. O sea, el cerebro, y luego llevarlo al corazón. Ahora, este mundo está considerado, según Jajamim, un mundo oscuro, un mundo de noche. Contrariamente al mundo venidero, que es un día, es día. Hoy en día estamos viviendo, no el día, la noche. ¿Por qué? Porque nadie ve aquí a Dios. Lo que vemos es un mundo físico, y lo físico se opone 100% a lo divino. O sea, yo no veo a Dios, yo veo un mundo que aparentemente se maneja por sí mismo. Entonces, en este mundo oscuro, hay la posibilidad de ver nuevamente a Dios, pero para eso se requiere de Adatta Vashivota, estudiar e internalizar. Y entonces, la persona, a pesar que está viviendo en un mundo oscuro, que para todo el resto de la humanidad es un mundo oscuro, él va a ser el único que va a poder volver a ver de nuevo Dios, que solo lo único que hay es Dios. Pero, repito, para hacerlo eso se necesitan dos etapas. Estudiar e internalizar. Ahora bien, pues ¿por qué nos vamos a extrañar que el cuerpo humano que está basado sobre este plano, porque el plano que sirvió a Dios cuando creó el ser humano, es la Torah. La Torah es el plano de la creación, y si es así, que diríamos, obviamente es el plano del cuerpo humano. Dice la Torah que estamos creados en imagen y semejancia. Entonces, aquí entonces encontramos el porqué el nervio que se encarga de la visión nocturna, de poder ver incluso en la oscuridad, es un nervio que no se contenta de ir directamente del cerebro al ojo, sino que tiene que bajar al cuerpo, y solamente entonces va a poder subir de nuevo hacia el ojo, abrir la pupila y ver de noche. Ok, quiere decir que aquí encontré entonces el plan que corresponde a esta configuración. No hay otro plan, solamente este plan, este principio de la Torah, nos explica el porqué. Muchas gracias. 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 Gracias.